... Así amanece en Artenara, es la imagen en directo del restaurante Mirador La Silla. Vemos la cumbre de la isla desde el punto más alto de Gran Canaria. Amanece con cielos algo nubosos en este punto, en este rincón que hemos escogido hoy en Buenos Días, Canarias. Antes vamos a hacer una parada en nuestro rincón del día. Luis Muro, que hoy es en Artenara. Buenos días. Buenos días, Patricia. Estamos en el restaurante del Mirador La Silla, en Artenara. Y la verdad es que pueden ver que desde aquí las vistas son espectaculares y que es uno de los grandes atractivos del municipio de Artenara. Pero que encierra muchos otros atractivos, sobre todo la cultura, el paisaje cultural, con las montañas sagradas, patrimonio de la humanidad y el riesgo caído. También gastronomía, también historia. En fin, un montón de dimensiones de este municipio cumbrero de las que les vamos a hablar a lo largo de toda la mañana con distintas entrevistas. Bueno, pues Luis, vamos a estar muy atentos para conocer más cosas de ese rincón que hemos escogido hoy en Buenos Días, Canarias. Gracias, Luis. A ti, Patricia. Hemos escogido hoy el rincón en Artenara. Ahí está nuestro compañero Luis Muro. Luis, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Patricia. Buenos días, Canarias. Bueno, pues aquí seguimos en la especial, especialísima terraza del restaurante Mirador La Silla. Por cierto, La Silla es un silo de grano, un almacén, lo que se utilizaba de almacén de grano, porque hay mucha gente que nos lo ha preguntado. Bueno, y como decía, lo primero que se ve cuando se llega a Artenara es, evidentemente, el paisaje, un paisaje espectacular. Pero es un paisaje que encierra muchas otras dimensiones, encierra muchas otras características. Para comentar un poco todas esas características, tenemos con nosotros a la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Artenara, Dina González. Dina, buenos días. Buenos días. Bueno, lo que decía, el paisaje de Artenara es lo primero que te llama la atención, porque es espectacular. Es un balcón, un paisaje excepcional. Pero es un paisaje que también encierra otras dimensiones, culturales, etnográficas. Sí, por supuesto. La verdad que si esto es como un balcón, cuando llegas a esta parte de la isla, tienes vistas espectaculares. Y de hecho, por eso el nombramiento de la UNESCO de este año, que no solamente es de la humanidad, sino mundial, porque encierra tanto el paisaje de las montañas como el cultural. Ahí ya actúa lo que es la parte de toda la cultura del hombre, todas sus tradiciones, como las losas, como son las cuevas, y toda la parte mitológica, como ellos miraban el cielo, se hacían referentes para su siembra, sus cosechas, todo un conjunto, tanto de naturaleza como humano. Reserva de la biosfera, patrimonio mundial, ambas denominaciones de la UNESCO. Pero también es un municipio que ha sufrido en los últimos años, ha sufrido bastante. Imagino que el incendio, la calima, la pandemia, un municipio que vive del turismo, imagino que también ahora se estará intentando recuperar. Sí, por desgracia ya nos han azotado varias circunstancias, como pueden ser lo que comentabas el año pasado, justo un poquito después del nombramiento del patrimonio mundial, pues llegaron los grandes incendios, eso hizo un poquito que bajara la economía, la gente pues estaba un poquito de capa caída, porque no es de buen gusto ver que casi todo el pueblo, porque fue un 80% del pueblo, pues se vio afectado por el fuego. Luego vino la calima y con ello también bastante viento que hizo muchos destrozos en el pueblo y seguido, no hizo ni un mes y fue el confinamiento, el estado de alarma de la pandemia del coronavirus. Y ahora el municipio que está intentando recuperar, poniendo otra vez, rescatando todos los valores que tiene. Sí, nosotros estamos intentándolos y siempre haciendo pie a lo que es garantizar siempre la seguridad, porque ahora estamos viviendo una nueva normalidad, pero sí que queremos seguir promocionándola, que la gente vaya viniendo poco a poco, vaya descubriendo cómo son nuestras costumbres y luego también intentando que poco a poco vaya creciendo, porque también estamos sufriendo el despoblamiento, como la faña vaciada, pero bueno, tenemos nuestras circunstancias, tenemos nuestra idiosincrasia y poquito a poco esperemos que con esta promoción pues se vaya volviendo a recuperar Artenara un poquito. Muchísimas gracias, Dina. A ustedes. Bueno, hablábamos con Dina González, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Artenara, y vamos a conocer un poquito más al detalle a este municipio. Artenara está situada al oeste de Gran Canaria y sus límites van desde la cumbre al mar, desde los 1.773 metros del pico de los Moriscos a la playa de la Virgen, al pie de los acantilados de Andén Verde. El nombre de Artenara es anterior a la conquista, con posibles significados, país escondido entre rocas o lugar de cabras, toponimia esta última recogida en su escudo, que incluye dos cabras rampantes. El pueblo de Artenara es el más alto de Gran Canaria y a la vez es el de menos población, poco más de mil habitantes. Se han localizado asentamientos aborígenes en varios lugares del municipio, Acusa, Artenara, Tirma o Risco Caído. Tras la conquista de Gran Canaria, castellanos y portugueses, se asentaron en Artenara, dedicándose sobre todo al pastoreo y a actividades agrícolas ligadas de forma especial a los cereales. Las primeras noticias del ayuntamiento propio existen desde 1835, sustituyendo la labor de los alcaldes reales, que a la vez eran mayordomos de la iglesia. Las festividades locales más destacadas son las dedicadas a San Matías, el 24 de febrero, y la más tradicional y popular, la de la Virgen de la Cuevita, que se celebra el último domingo de agosto. Desde 2005, Artenara forma parte de las zonas de Gran Canaria consideradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas, que en julio de 2019 designó como Patrimonio Mundial a las Montañas Sagradas y Risco Caído. La emblemática cueva número 6 de Risco Caído tiene una réplica exacta que desde el pasado mes de junio puede ser visitada en el Centro de Interpretación de este conjunto histórico, cultural y paisajístico de Artenara. Esa es Artenara, una parte de Artenara, porque esconde muchísimos atractivos que hacen de este municipio cumbrero ser uno de los municipios más interesantes para visitar. Y también otra dimensión que se está recuperando es la dimensión empresarial. Después, como hablábamos con Dina González, de todas las circunstancias negativas que ha vivido el municipio, y evidentemente una asociación que está empeñada en recuperar la vida económica también y social del municipio es la Asociación de Empresarios de Artenara, y aquí tenemos a su presidente, Miquea Sánchez. Buenos días. Buenos días, Canarias. Bueno, lo que decía, ¿cómo va esa recuperación del sector económico empresarial de Artenara? Pues lo tenemos fácil. Yo siempre lo digo, la gente de Artenara y de la Cumbre de Gran Canaria son duros y nos gusta trabajar. Sabemos que nuestra responsabilidad es tirar para adelante y en un año en el que ya no ha habido más posibilidades de mayor golpe, aún así seguimos defendiendo y seguimos luchando por una cumbre que está valorada a nivel mundial y que asumimos como que es parte de nuestro trabajo, nuestra vida y nuestro entorno, por supuesto. Pero, Miquea, es que además tiene un montón de sectores porque tiene la cultura, pero también tiene la restauración, tiene el hospedaje que ahora está de moda también, las casas rurales, en fin, que la diversificación empresarial también es importante en un pueblo de apenas mil habitantes, mil y algo. A nadie se le esconde que el turismo es clave como motor económico de muchos de los territorios de Canarias y desde luego nosotros lo que intentamos es potenciar que ese turismo, ese sector de servicios, pues vincularlo con el sector primario, con el resto de actividades para que puedan tirar uno de otro y que así la diversificación sea real y se aumente y se pueda distribuir y podamos mantener una estabilidad económica y social en el municipio y en la cumbre. Bueno, y ya que estamos en el restaurante El Mirador de la Silla, vamos a ver porque aquí el gerente de este restaurante, Miguel Ángel Fernández, nos ha preparado un par de exquisitos platos, todos con productos de la tierra. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues vamos a hacer un salmorejo con pan de papa de Artenara y tomate de la aldea. Pues rápidamente introducimos el pan de papa, lo trituramos, le añadimos un ajito y a continuación vamos a hacerlo rápido porque no tenemos mucho tiempo. Le añadimos el tomate. Miquea, por favor, tomate dentro. Y creo que también hay cocha fisco. Sí, también hay cocha fisco, que es un plato típico de aquí, de esta zona, que normalmente se planta después de la primavera, después de coger las papas, pues se planta para un barbecho a la tierra, pues se planta millos, se utiliza para los animales y también hacemos un plato que se llama cocha fisco. Cocha fisco consiste en descamizar las piñas, desgranar esas mismas piñas y nutricirlas al fuego con un poquito de aceite de oliva y dándole vueltas hasta que se haga, hasta que consiga una textura, se le añade un poquito de sal y ya está hecho. Y como aperitivo está bien o como guarnición para las carnes asadas o cualquier tipo. Ahora le tricimos, Miquea, un poquito de aceite. Una vez el tomate le vamos triciendo poquito a poco, emulsionando el aceite con el tomate y el pan, un poquito más. Bueno, vamos dejando que vayan haciendo ellos el salmorejo y el cocha fisco, después lo vamos a probar. Muchísimas gracias a Miguel Ángel, muchísimas gracias Miquea y esto es cuestión de todos los días. Desde luego este es nuestro día a día. Les invitamos a conocer a la gente que vive en la cumbre de Gran Canaria y que vengan a convivir con nosotros y a disfrutar este entorno y estos valores. Muchísimas gracias Miquea, presidente de la Asociación de Empresarios de Artenario. Nosotros vamos a esperar a ver si lo terminan, ya ver si lo podemos probar porque tienen una pinta el cocha fisco y el salmorejo de pan de papa, que está una pinta estupenda. Oye Luis, yo creo que te voy a pedir en otra ocasión que nos cambiemos los papeles porque me están poniendo todos los días los dientes largos con esas recetas y hoy ya veo que igual que todos los días. Sí, sí, a mí me están sonando ya los hilorios en la barriga, ya los tengo. Así que a ver si puedo mojar un pisco pan aquí. Bueno, pues luego nos cuentas a ver cómo ha quedado. Gracias Luis. Vale, hasta después. Vamos a volver al rincón del día, que en este caso, como saben, se trata de Artenara, en la isla de Gran Canaria. Allí está Luis Muro. Luis, buenos días de nuevo. ¿Con quién estás ahora? Estabas a punto de probar el plato. No sé si sigues ahí. Estoy viendo que sí. Sí, sí. Vamos que sí estoy aquí con el salmorejo que le tengo echado a la vista. Salmorejo con pan de papa y trozos de mango. Madre mía, qué maravilla, cómo tiene que estar eso. Por supuesto, al lado del coche a fisco de Millo. Y la verdad es que después igual nos damos un pequeño banquete allí, el compañero, a Jose Cazaña, y yo igual nos damos aquí un banquete con todos los entrevistados. Bueno, seguimos, porque otro de los grandes atractivos de Artenara es la artesanía. Y una de las ramas de esa artesanía es la elaboración de piezas de losa, que aquí están viendo encima de la mesa, que tiene muchas características especiales. La losa tradicional canaria, por ejemplo, el tema de hacerlo con churro. Los aborígenes no conocían el torno. Pero bueno, para que nos den más detalles y explicaciones, tenemos con nosotros a la losera, a una de las dos loseras de Lugarejos, uno de los barrios de Artenara, que todavía siguen fabricando piezas de losa. María León, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo lleva uno eso de ser una de las últimas loseras de Lugarejos? Yo lo vivo con normalidad, ¿no?, pero a la misma vez con pena. Porque no queda, ¿sabes?, que no viene la tradición, no la sigue nadie ya. ¿De quién aprendió, María, el oficio? Aprendí de las dos últimas loseras que quedaban en Lugarejos. De Manuela Santana y Carmela Lugo, que es mi suegra. ¿Sabes?, y mi suegra fue la más que me ayudó, porque cuando, por ejemplo, el curso se acabó, yo seguí con ella y la tenía siempre a mi disposición. Y me ayudaba en todo lo que podía y en todo lo que yo necesitaba. La verdad es que veo que también se te enjuagan un poco los ojos. Sí, porque me da pena. Bueno, cuéntanos, María, a ver, ¿qué específico tiene esta artesanía como artesanía tradicional canaria? Al centro de Lugarejos se trabaja sin horno y sin torno, ¿no? O sin torno y sin horno, porque la hacemos toda a mano con el sistema del churro y la guisamos en el guisadero tradicional que es único en las islas y no sé si en alguna parte de Extremadura y en Senegal se guisa al aire libre en un guisadero con piedras de canto que son piedras muertas y hacemos una hilera de calle y colocamos la losa encima y cuando tenemos toda la losa bien colocada se prende fuego y vamos viendo todo el proceso desde el principio hasta el final, cuando la losa se guisa. ¿Y qué te dice la gente? Porque claro, imagino que tú también das clase de esta artesanía, imagino que la gente estará acostumbrada a trabajar con torno, la típica fabricación de losa, pues con torno, con horno, con tal, ¿qué percepción tienes tú? ¿Cómo se quedan cuando ven cómo se fabrican estas piezas tradicionales? Hay gente que se queda con la boca abierta, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que no la ha visto nunca se queda, ¿sabes? Y encima el barro lo traemos de aquí de la zona, tenemos toda la materia prima en los alrededores del centro de los ceros, tenemos el barro, tenemos la almagra, tenemos la arena del barranco, ¿sabes? La materia prima la recogemos toda en el lugar y la preparo yo, no es barro comprado ni de chino, como se suele decir. María, ¿y qué futuro le ves tú a la losa? El futuro lo veo complicado, ¿no? Porque si yo soy la penúltima y ya no tengo quien me siga, entonces la cosa está un poco complicada. O sea que, a ver si alguien se anima a seguir tu estela. Tengo alumnos, estaba dando un curso y lo tuve que suspender por lo del COVID, que aquí gracias a Dios no había COVID, pero, ¿sabes? Es complicado ahora empezar otra vez a retomar el curso y si no tengo quien me siga, pues yo creo que esto se muere, ¿no? Y es una pena porque forma parte de nuestra historia. Esperemos que no, esperemos que surja más los ceros. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes por venir. Bueno, de verdad que le debemos a María León muchísimo de salvaguardar la cultura canaria que también está en estas piezas de losa de artesanía tradicional canaria que viene desde los aborígenes. Todo un lujo contar con María León. Pues la verdad es que sí, maravillosas esas piezas. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Vamos a volver a Artenara, a ese punto, a ese rincón que hemos escogido en la mañana de hoy en Gran Canaria, donde está nuestro compañero Luis Muro. Luis, buenos días de nuevo. A ver con qué nos sorprende ahora. Bueno, pues a lo mejor me ven un poco oscuro, en un sitio más oscuro, pero es que una de las características propias de Artenara son las cuevas. Tanto que hay un monumento al trabajo del piquero e incluso un museo de las casas cuevas, uno de los más visitados del municipio. Y nos encontramos en una cueva, en un túnel, en el túnel de acceso a la terraza en la que nos encontrábamos antes. Entonces, tanto la terraza como este túnel fueron excavados gracias a una iniciativa del cabildo en 1962 y después fueron restaurados en 2011. Y como digo, este es el túnel de acceso a la terraza del restaurante de la silla en el que nos encontrábamos antes. Y tenemos con nosotros, para comentarnos detalles de cómo era el trabajo del piquero, a un profundo conocedor de este trabajo, que es Rubén Pulido. Rubén, buenos días. Buenos días. Bueno, nos encontramos en una cueva. Esto es característico de Artenara. Aquí, poco más o menos, casi todo el mundo tenía una cueva. Exactamente. Aquí esto, en principio yo creo que es que nació aquí arriba la idea de hacer casas cuevas. A lo mejor había ya cuevas naturales hechas o tal, pero a partir de eso, todo esto de las cuevas se inició, yo creo que casi aquí en Artenara. Era un trabajo duro y esporádico. Era un trabajo duro y en toda la familia, en toda la familia siempre había un piquero. Siempre. Es decir, el que no tenía al hermano tenía al primo o al tío, que es el que le hacía las cuevas. Porque la ventaja que tenían las cuevas es que el mejor hábitat que puede haber es la cueva. Entonces, la cueva tenía la ventaja de que en el invierno son calentitas y en el invierno son frescas. Y entonces, la gente se dieron cuenta que era el mejor hábitat para vivir. En el clima tan fuerte que tenemos aquí, es un clima muy fuerte, ¿sabes? Que en una época es demasiada y en otra época... Verano muy fuerte, mucho calor, invierno mucho frío. Entonces, la cueva sustituye todo eso. A ver, pero la cueva, hoy en día supongo que habrá martillos neumáticos y herramientas ya muy sofisticadas. Pero en aquella época, estamos hablando de hace 50, 60 años, y más atrás, había unas herramientas... Había que hacerlo a mano con herramientas. Todo era a mano. Había unas herramientas como esta que tenemos aquí. Estaban los herreros para perfilarlos y para hacerlos, los picos. Habían muchos modelos. Este era uno de ellos, pero había otros que eran como un hache. ¿Sabe? Que el mismo pico, el herrero, lo cogía y lo hacía un hacha, que era muy bueno para emparejar. Este para darle las señas al risco, que era muy bonito la forma del risco. Aunque el problema es que después ya pegaron una forrada a los riscos y tal. Todo ese risco que ustedes ven ahí, ya mucha gente los forra para retirar un poquito más las humedades. Porque este risco uno hace falta, porque este risco es muy seco, este que estamos aquí ahora mismo, es muy seco. Pero hay otros riscos que son más húmedos y entonces le hacían como unas cámaras. Y sin embargo, el risco, si es bueno o no es bueno, es una cosa tan fuerte que aunque usted le ponga bloques de una cámara, lo que sea, lo que es la esencia de la cueva, la humedad y el frescor y todo lo que es, y calentidad, nunca lo pierde. Es decir, que aunque usted le ponga una cámara, el risco se encarga de traspasar, porque el risco es una materia viva. La tosca, la tosca, el risco no, la tosca es materia viva y entonces es más fuerte que cualquier bloque que usted le ponga delante, traspasa eso, aunque no pase la humedad, pero traspasa el frescor y calentidad en el verano. Muchísimas gracias, Rubén. Sí, 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 ya le digo, es uno de los mejores productos que se puede decir que tenemos bien al tener. Muchísimas gracias a don Rubén Pulido, un profundo conocedor de algo que es característico, ya lo decíamos antes, de Artenara, que son las cuevas parecidas, o como esta en la que nos encontramos. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Luis, seguimos conociendo los misterios de Artenara. Ahí seguimos. Bueno, y en Artenara nos estamos deteniendo hoy en ese lugar de Gran Canaria, el rincón que hemos escogido en la jornada de hoy con nuestro compañero Luis Muro. Luis, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Patricio, buenos días de nuevo. Artenara es este municipio cumbrero, reserva de la biosfera, también tiene un patrimonio mundial en las Montañas Sagradas y la Cueva de Risco Caído. Y también, ambas denominaciones son de la UNESCO, y la UNESCO también, este órgano de las Naciones Unidas, también ha declarado a Artenara Starlight por la calidad de sus cielos. Es por la noche, es igual de impresionante, sobre todo ahora que está pasando un cometa muy cerquita de la Tierra. Así que, de verdad que Artenara, como decíamos, encierra muchos valores. Y también, en Artenara hay deporte. Y estamos con el presidente de la Unión Deportiva Artenara, Fernando Pérez. Fernando, buenos días. Buenos días, buenos días, Luis, buenos días, Canarias. Bueno, a ver, en un municipio de 1.100 habitantes, más o menos, ¿cómo es eso de tener un equipo en primera regional, si no me falla la memoria, un equipo de fútbol? Sí, la verdad que nosotros, los jóvenes que habitamos aquí en el municipio, no somos muchos, pero a casi todos nos gusta el deporte, y principalmente fútbol y fútbol sala también. Sí, porque tú también jugas al equipo fútbol sala. Exacto, soy integrante del equipo, que también este año ascendió a tercera división nacional, y es un año histórico para ambos clubes. Y además, en el equipo de fútbol la mayoría, y en el de fútbol sala, creo que todos son artenarenses. Exacto, exacto. Aquí se ha apostado por el jugador que sea residente o que haya nacido aquí en Artenara, y la verdad que creo que somos uno de los pocos municipios de toda la isla que puede contar con todos sus jugadores del municipio. Ya vale el fútbol con ese ascenso a tercera división nacional. Bueno, esto de estar en Artenara, ¿los equipos protestan, otros equipos de las categorías protestan mucho cuando tienen que venir a Artenara? Sí, sí, de hecho, ese es un handicap con el que jugamos. Siempre que vienen equipos a jugar, sobre todo los domingos a mediodía, los mareos, una cosa con otra, se va mezclando, y al final, en media hora, pues si le damos un susto, los tenemos ahí. O sea, que juegan con un poquito de ventaja. Sí, sí, y luego, claro, en la segunda parte se suelen acoplar un poco al campo y ya jugamos en igualdad. Pero vamos a ver, pero no solo de fútbol y futbol sala vive el hombre y la mujer, también hay otros deportes que se pueden practicar en Artenara. Pues sí, de hecho me encanta mi municipio porque puedo practicar tanto senderismo como trail, también ciclismo, y la verdad que este municipio te ofrece una cantidad de cosas que merita la pena venir a ver. Y que ese es también otro de los motivos para que no se vacíe esta zona de la isla. Sí, de hecho, la población ahora mismo está envejeciendo, los jóvenes cada vez somos menos, pero yo animo a todo el que quiera venir arriba aquí a Artenara a que se puede vivir aquí perfectamente, como lo hago yo. La verdad que es un gustazo poder levantarte por las mañanas y tener estos paisajes y que claramente esto es calidad de vida. Y si encima quieres hacer un poquito de deporte, pues perfecto. Y deporte también para gastar las billandas que veíamos antes, ¿no? El cochafisco y el salmorejo de pan de papa, que también está bien. Todo eso se puede quemar aquí en una horita, horita y media, y ahora más con estos calores que apretan un poco. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti, Luis. Bueno, pues hablábamos con Fernando Pérez, el presidente de la Unión Deportiva Artenara de Fútbol. Y, Patricia, tenemos losa de lugarejo, el pico propio de los piqueros que hacían las cuevas, comida con ese cochafisco y ese salmorejo. Hemos visto el paisaje, hemos hablado de su paisaje escultural. En fin, Artenara tiene muchísimos, muchísimos atractivos de este municipio cumbrero. Y con todo lo que tienes ahí, Luis, te puedes quedar hasta unos días, ¿eh? Me lo estoy pensando, no te vayas a creer que no. Lo que pasa es que ya mañana hay que estar de nuevo en el Buenos Días, Canarias. No te queda otro remedio que si no te quedabas. Gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias.